La nena me dice que yo la hipnotice Que la lleve pa'l cuarto y sus sentidos agilice Ella me pide a gritos que me quede con ella Que traigo un poco de wit y que compre otra botella Bella, bella, pero bella, está bellaca Con el novio una santa, pero en la disco a todos mata Está muy alcoholizada, pero no quiere ir a casa Dice que con una línea de coca en corto se le pasa y que me venga La disco con ella, esta noche seré tu bestia Y tú mi bella, oiga nena, usted no se me agüite Como quiera conmigo se puede armar el skate que te refer, refer Con todas sus amigas, mírense trayendo de una vez Todas las frías, se le sube la calentura con las canchuelas mías Y esa mamita chula, la puse al día Marihuana, alcohol y mucho perreo Eso es lo que le gusta, no le gusta si eres frío Ile de una vez que de, aquí la veo Y esta exepro, refece con el perreo Oye, oye El mundo me chaca, activa y le da De abajo pa' arriba, de arriba pa' abajo De abajo pa' arriba, mira Cómo me motiva el modo bellaco, activa Pa' abajo y pa' arriba, de arriba Pa' abajo, de abajo, pa' arriba Mira cómo me motiva el modo bellaco, activa El amor es una porquería Me arrebato con usted en su cuarto Bebé, no te confundas por mi cara de santo Soy un sato con un lo bien bellaco Soy un cabrón de esos que solo ves en relatos Vámonos pa'l show con todo el flow Traemos visto y traigo el tempo Hoy sales con tu novio el chacalón Y no te importa lo que digan las vecinas hoy Oye mamita, te empujan y no te quitas Me gusta como en la disco a todos se aniquilas Ella nunca está bajo, siempre está en las cimas Llegamos para quedarnos cabrón, México activo De abajo pa' arriba, de arriba pa' abajo, de abajo pa' arriba Mira cómo me motiva el modo bellaco, activa El amor es una porquería Ey, dímelo Tensec, bro Es el afro, yo Digamos para quedarnos cabrón, México activo, yeah Solamente les paso el dato Para que se vayan guardando cabrones Que venimos arrasando a Fall DJ 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 For God Es el afro, yo Es el afro, yo